Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, continuamos con el tema de eventos. Vamos a ver ahora los manejadores de eventos, o controladores de eventos, y los métodos. Vamos a pasar a ver directamente en Vue.js cómo se utiliza esto acá en la documentación oficial. Nos va explicando las formas que tenemos de hacer uso de los eventos, y los métodos, y cómo se definen en Vue. Pasemos a la práctica, así vemos de qué estamos hablando. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, va a ser crear un botón. Vamos a crear un botón para nuestro primer ejemplo. Vamos a poner acá, primer ejemplo. Vamos a comentar esta línea. Y vamos a crear un botón. Pero antes, vamos a definir nuestro ámbito de Vue.js. ¿Cómo lo hacemos? Por lo menos en este caso, utilizamos un div. Podríamos utilizar otra etiqueta, si se puede. Pero para estos ejemplos, y para entender lo que es Vue, vamos a utilizar un div. Vamos a seguir en todo el curso estos ejemplos. Y por supuesto, vamos a definir un id. En este caso, id app-6, porque ya estamos en el video número 6. Luego, el código de Vue, como siempre, vamos a utilizar la etiqueta script para utilizar todo el código en Javascript. Siempre utilizamos una variable, como venimos haciendo en los demás videos. App-6, para que sea distinto del app-6. Y se entienda a que nos estamos haciendo referencia. A que estamos haciendo referencia, perdón. Intenciamos Vue, nuestra librería. Y de esta manera, ya sabemos que aquí vamos a utilizar todo nuestro código. Sabemos que una de las propiedades, el del elemento, donde vamos a hacer, doble comillo, comilla simple, lo mismo. Vamos a llamar a nuestro ámbito. Como es un id, utilizamos numeral. Y ya tenemos referenciado, le estamos diciendo que vamos a aplicar Vue en todo este ámbito. Y otra propiedad que ya vimos, es data. Que por supuesto, me hicieron unas consultas. Claro, todo, al ser Vue.js, un framework basado en Javascript. Si definimos cualquier cosa con estas llaves, estamos haciendo referencia a un objeto. Por supuesto que son objetos. Pero yo no quiero que se confundan. Y lo que quiero que quede claro en este curso de Vue. Es que L, data, la propiedad, métodos, son todas propiedades. Bueno, vamos a poner name. Vamos a poner mundo. Ahora van a ver por qué. Y vamos a utilizar... Acá ya tenemos la propiedad L, data, la propiedad de métodos. Métodos. Se escribe así. Vamos a abrir llave. Y aquí en métodos, lo que se define son funciones. Las clásicas funciones de Javascript. Pero bueno, acá las llamamos funciones o métodos. En este caso vamos a utilizar la propiedad métodos. Y vamos a definir un nombre. Le vamos a poner saludar. Van a ver por qué. Acá ven que es una función. Vamos a utilizar un evento. Esta palabra reservada que dice event. También pueden usar, si luego después llamamos a evento nuevamente, esta palabra reservada. Y queremos utilizar la E, también lo podemos hacer. Es indistinto. Por una convención de tipeo en Javascript, se utiliza event o E indistintamente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Vamos a poner un alert. Vamos a poner hola. Hola. Y lo que definamos en esta variable que es name. Vamos a poner hola. Y concatenamos nuestro name. Y acá aparece otra cosa. Cuando hacemos referencia a alguna variable o a un método. Siempre que estemos trabajando dentro de nuestra porción de código de view. Tenemos que utilizar la palabra reservada this. De esta manera no vamos a tener problemas. Ponemos this y name. En este caso porque estamos trabajando acá. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nos queda definir? En nuestro ámbito de view. El botón, por supuesto, el evento como definimos las directivas con los eventos. Es b-on. Hacemos referencia al evento click. Y acá es donde aparece lo que estábamos hablando. Miren, yo defino un método que se llama saludar. Voy a copiar. Y lo voy a llamar aquí. A saludar. Y le voy a poner un nombre a este botón. Vamos a decir presiona para saludar. A ver, vamos a guardar. Y le vamos a dar click. ¿Qué es lo que estamos logrando de esta manera? Ya tenemos el botón. Es de que vamos a llamar al procedimiento saludar utilizando el evento click. Cuando llama a saludar, ¿qué es lo que desencadena el evento? Un alert. Un mensaje de alerta. Podríamos poner una consola o lo que sea. Y escribimos la palabra hola. Y hacemos referencia a name. Y name tiene mundo. Veamos si funciona todo bien. Vamos a recargar. No nos está tirando ningún error. Y acá nos dice hola mundo. Que es lo que pusimos aquí. No dejamos espacio. Vamos a dejarlo en espacio. Y acá podríamos cambiar. Y ponemos hola view.jays. Y cuando recargamos y presionamos ya nos dice hola view.jays. Esto es un ejemplo muy simple. Pero lo que estamos mostrando es como los eventos se relacionan junto con los métodos. Los manejadores de eventos que era lo que hablamos en los videos anteriores. Estos ejemplos están en la documentación oficial. Vamos por ejemplo con... Vamos a llamar a un método. Y le vamos a pasar un parámetro. Esto se utiliza mucho en la parte de la programación con Javascript. Bueno, vamos a poner aquí... Vamos a poner aquí... Vamos a poner un ejemplo 2. Le voy a dar un salto de línea. Pero vamos a definir una etiqueta de botón. Button. Voy a copiar aquí. Vamos a poner dos botones. Como venimos haciendo. Que es lo que utilizamos. El evento click. Utilizando la directiva de view. Vamos a poner así click. Y en este caso... Vamos a llamar... A dos métodos. En este caso vamos a llamar el primer método. Vamos a poner saludar 2. Y vamos a abrir paréntesis. Y le vamos a pasar un parámetro. Es decir... Un valor. Vamos a poner hola aquí. En este caso, miren. Hemos creado un método. Lo estamos llamando. Pero en ningún momento le estamos pasando ningún parámetro. Este botón... ¿Qué es lo que va a decir? Va a decir enviamos hola. Bueno, aquí podemos definir... Con arroba es exactamente lo mismo. Y click. Esto es lo mismo. Utilizar todo esto. Que el arroba. Igual a... Abrimos comillas. Y vamos a poner un... Saludar... Eh... 3. Va a ser el nombre de otro método. A ver... Y le vamos a pasar un parámetro. Que va a decir... Chao. Y el nombre del botón va a ser enviamos. Para tener idea de que es lo que estamos haciendo. Un chao. Esto teníamos para el ejemplo 2. Y ahora vamos a poner acá... Hemos definido... Este método. Vamos a darle coma. Ya tenemos... El saludar. Ahora vamos a poner el saludar 2. Y también va a ser una función. En este caso... Vamos a poner un mensaje. Que este mensaje... Hace referencia... A esto que estamos pasando. Entonces ponemos mensaje. Abrimos la llave. Y que le vamos a enviar... Alert. Ese mensaje. Que mensaje... El que le estamos pasando... Aquí. Eso quiere decir... Que estamos utilizando... El evento click. Un método. Y le estamos enviando como parámetro... Este valor. Acá tenemos... A ver... Vamos a recargar. Vamos a ver si nos tira algún error. Hasta ahora no te lo... Enviamos hola. Y nos dice... Hola. Que es lo que estamos pasando... Como parámetro. Acá podríamos poner otra cosa. Hola mundo. Va a cambiar... Este parámetro lo va a enviar acá. Y luego el alert... Envía el valor de mensaje... Que viene desde aquí. Enviamos hola. Y hola mundo. Es lo que estamos teniendo. Bueno. El otro... Era un... Un mensaje que dice... Chao. Que es lo mismo. Así que no... Ya quedó... Creo que quedó claro... No vamos a cargar esto. Creo que quedó claro que... Se puede pasar un parámetro... O como se pasa un parámetro... Mediante un método. Vamos a ir a otro... Ejemplo. Un tercer ejemplo. Pero antes... De ver este ejemplo... Hay que tener en cuenta... Javascript. Porque... Si sabemos Javascript... Todo lo que es de Vue.js... Lo vamos a entender... Mucho más fácil. Por supuesto que no es una condición... De que uno diga... No se puede hacer el curso... Si no se sabe... Javascript. Siempre es lo ideal. Pero... Bueno... Yo a medida que vamos explicando... Todo esto de Vue.js... También voy a tratar de hacer... Referencia... Y mostrar como se hace en Javascript... Para que... Los que ya conocen... Y los que no conocen... Puedan ver... En que cambia... Y como... Se utilizan en... Por ejemplo... Las cosas en común... Son las funciones... Los procedimientos... Los métodos... Los objetos... Todo lo que estamos viendo... La nomenclatura... Todo... Y... Por ejemplo... Vue.js simplifica todo... Porque miren... Como estamos llamando... Al evento click... Simplemente... Ponemos este código... Dentro del botón... Y ya lo tenemos... Bueno... Está bien... Después luego lo definimos... Pero si quisiéramos... Lo llamamos desde otro lugar... Pasamos... Otro mensaje... Cambiamos los parámetros... Y ya tenemos todo definido... En Javascript... Hay que recorrer... Hay que utilizar un document... Un... GetElementById... O ByClass... Para obtener... Esos datos... Luego... Un Event.target... Bueno... Ya lo... Se los voy a ir mostrando... Para que... Para que vaya quedando claro... Esto lo vamos a ver... En el próximo video... Por ahora eso es todo... Muchas gracias... Chau...